¡Ahora sí salvadoreños vamos juntos a ganar! ¡Arriba con la Selección! Y ahorita todos se preguntarán en Bluetooth por qué, qué está pasando, qué van a decir ahora. Hay buenas noticias. Esa es la prensa de dos ejecutivos de la firma. No, no, no. Hoy hay buenas noticias, buenas noticias y deportivas, señor Calderón. Buenas noticias y deportivas porque la Selección Sub-18 le ganó a Nicaragua. Sí. Debe alegrarnos ganar a Nicaragua. Sí, Nicaragua venía de ganarle a Honduras, creo. No, no, todavía no. ¿Cómo no? Nicaragua ganó su primer partido. Todavía no ha jugado a Honduras. ¿Cómo no? Bueno, entonces le ganó a Guate o a Costa Rica. Una de las dos le ganó. Bueno, el tema de la Selección Sub-20 es un torneo invitacional. Comenzó hoy. Es un torneo que fue iniciativa de la Federación de Costa Rica para foguear a su selección previo al proceso sub-20 del próximo año. Hoy le ganaron un 3 a 0 a Nicaragua. Mañana enfrentan a Honduras. Y este es el grupo B, en el que está Honduras, Nicaragua y El Salvador. En el grupo A está Costa Rica, Guatemala, Belice y Panamá. Los primeros dos pasaron a semifinales y después a la final. Tornado invitacional disputado en Costa Rica. Pues ya casi con el 3 a 0, con esa diferencia de goles. Y creo que Nicaragua venía de ganarle 2 a 0 a Honduras ayer. Quedas todavía mejor por la diferencia de goles. Tienes más tres y tienes el primer lugar hasta el momento. Y ya empatando el último partido contra Honduras, chau, se metieron. Está en semifinales. Qué bueno, qué bueno que le den rodaje a estos chicos. De verdad que es importante que se hayan aceptado la invitación. ¿Este es un torneo de preparación? Sí, invitacional. Por suerte tenemos a los chicos que se le ocurren hacer torneos de fogueo. Que nos ayuda, nos ha hecho un poco la mano. Sí, así es. Y seguimos siendo como la Holanda, pero en nuestra Centroamérica. Porque ganamos todos los partidos amistosos y los torneos de preparación, pero los oficiales no vemos una. No, pero sí es importante que estos chicos... No, tenés razón, tenés razón, no. Pero te digo que es importante que estos chicos vayan teniendo competencia internacional. Porque seguramente acá a pocos minutos ven los equipos. Yo creo que de primera división no va a haber ninguno de esta Sub-18 que está participando. Deben de ser de las categorías Sub-17 y del torneo que le cuesta arrancar acá en nuestro país de esa categoría. Es correcto. Y además es... Ojalá de que los técnicos de las demás selecciones estén pendientes, ¿eh? Porque siempre va a surgir un chico que les puede llamar la atención, que puede escalar categorías rápido y qué mejor que en estos torneos. Sí, ahora este Goches tomó... Este grupo lo armó de la generación que jugó el torneo Sub-17 el año pasado y que ahora van a comenzar a... Que lo jugó con Goches también. Sí, en Florida. En Florida. Así es. Y ahora están comenzando sus primeros opininos en reservas. Qué bueno. De ahí ha salido esta selección. Ya lo conoce Goches, entonces, al grupo. Sí, claro, porque él ha estado pendiente de reservas y todo esto. Eso es importante. Buen dato, el que ha dado Marcelo, me acuerdo que ahí hay un delantero que tiene un biotipo bastante... Mira, tiene razón, perdón, perdón que te interrumpa. Tiene razón, Eugenio. Le voy a decir antes que termine el programa. Lo de Holanda. Ayer Nicaragua le ganó 2-0 a Honduras en su decisión. ¿Tú dan de vos, Eugenio? Sí, sí. ¿Tú dan de vos, Eugenio? La fuente se ha sacado. Sí. No hablemos de fuentes porque después se viene el Salvador-Bolivia, Bolivia-Bolivia-Bolivia. Pero no han dicho ni Pío todos los que anunciaron el Salvador-Bolivia, el Salvador-Bolivia. Oye, como la bestruz se quedan siempre. El Salvador es líder con tres puntos, la siguen Nicaragua también con tres. Y Honduras tiene cero unidades. Nicaragua ya jugó dos partidos. Mañana jugará el Salvador contra Honduras. Bueno. Tiempo a la selección. Ahí está. ¿Y este? Esa a las 11 de la mañana. Oíme, y Juan Pablo Herrera y el otro Walter Reyes, ¿qué se han hecho? No sé qué se han hecho. Mañana debería de existir. Los martes es la reunión del comité ejecutivo, ¿no? Sí, la federación anunció que canceló el partido contra Bolivia porque los equipos de la primera división no le quisieron prestar a los jugadores por el 20 de noviembre. No podía. Ya no tenían filmado nada, hombre. O sea, ¿no creen que lo hubieran cancelado si lo tenían filmado? Ayer se reunieron en la federación Hugo Carrillo con los presidentes de la liga y la liga le dijo no podemos en esas fechas porque no es fecha FIFA y tenemos liga, no hay donde meter en el calendario. Eugenio, pero es una gran irresponsabilidad. Bolivia ya tiene sus dos rivales. Porque lo anunció la federación. Pero si lo anunció también en una entrevista televisiva de un programa colega. ¿Y por qué lo anuncian antes de la liga? Anunció ya que está con dos elecciones europeas. Empiezas a hablar y a prometerle a la gente y a decirle que dentro de 20 años cuando pasen estos 50 de sequía vamos a ser los mejores del mundo. No les cree nadie, pero nada ya. Nada, Diego. Bueno, pasamos de la buena noticia de la selección. Se quedaron cero credibilidad. Acá dejamos el tema de Bluetooth. Ese no es el Bluetooth que te imaginaba, ¿verdad? Sí, sí. Pero no me respondiste la pregunta del Bluetooth. ¿A dónde están Walter Reyes y Juan Pablo Herrera? Imagino que trabajan con suyo. Que acusaron a miembros de su propio comité la semana anterior mientras que no estaban en el país. Los acusaron de un montón de cosas. ¿Qué ha pasado con ese tema? Ojalá que estén escribiéndole en la cárcel a FIFA. Ojalá que en eso estén. Digo, lo que ellos prometieron. Hasta acá el Gráfico TV de este martes. Gracias por habernos acompañado. Gracias Rodro, gracias Chelo, gracias Eugenio. De parte de todo el equipo que hace posible el Gráfico TV. Que pasen una excelente noche de martes. Señor Herrera, buenas noches. Señor Reyes, ¿dónde están? Gracias. 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 Gracias.